Sabemos de un grupo de chicos realmente que empezaron como un juego, se supone, y realmente nosotros sabemos que eso no es un juego, no es un juego. Y que realmente Dios prohíbe consultar a los muertos, porque los muertos están donde están ya, descansando, y no hay almas divagando como muchos creen. Perdón, ¿qué se enteraron ustedes? ¿Qué fue lo que ocurrió? Y sabemos que hubo un grupo de chicos que hicieron el juego de la copa, eso sabemos, y que a través de eso dos o tres chicos fueron poseídos. Y por lo que sabemos, ocurrió, estaban un grupo de chicos jugando al juego de la copa, que para nosotros no es un juego, es jugar con espíritus, como decía anteriormente, que no es de Dios. Invocar, ellos invocan el espíritu de una persona que ya falleció, pidiéndole algo, buscando algo para el futuro, y realmente se encuentran con este tema de que abren una puerta en su vida, hacen pacto con ese espíritu, y el espíritu toma la vida de los chicos. ¿Cómo es el comportamiento de estos chicos ahora? Y el comportamiento de un chico que es con un espíritu inmundo, es de tener momentos donde la persona en sí cambia totalmente, cambia su rostro, cambia su manera de mirar, cambia su manera de vivir como una persona normal, cambia totalmente, hay gritos, hay violencia en la persona misma, que se golpea, se tira. ¿Se pueden curar a estas personas? Sí, se pueden curar a través de Jesús, no hay otra salida, solamente diciendo, rechazando ese espíritu que Él en este momento está teniendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!